El Gobierno del Estado y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación firman el Convenio de Colaboración que unirá conocimientos, experiencias y esfuerzos para fortalecer los procesos de evaluación del sistema educativo tanto nacional como local. El convenio que hoy se firma sienta las bases para que el Estado de Tlaxcala se sume a la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación. ¿Para qué le toca a Lina evaluar? Evaluamos rasgos o atributos de los alumnos, por ejemplo. De los alumnos evaluamos su aprendizaje, podemos evaluar su desarrollo.